Luis Román Puerta Luis, Maestrado del Tribunal Supremo. Introducción. La prueba, como es sabido, es la actividad procesal que tiene por objeto conseguir la convicción del juzgador sobre la realidad de los hechos en que se fundamentan las pretensiones de las partes a las que aquel debe dar una respuesta fundada en derecho. En principio, esta definición conviene a los distintos tipos de proceso civil, penal, laboral, etcétera, y responde al principio da mi factum tibi davo ius, que en buena medida compendia la función jurisdiccional. Ello no obstante, es preciso señalar inmediatamente que en cada uno de los distintos procesos existen especiales singularidades que vienen a configurar en definitiva tipos de procesos distintos. Así, en el proceso civil cabe destacar los principios dispositivo y de la verdad formal que en modo alguno puede predicarse, como luego veremos, del proceso penal. en el que prevalece en principio de la verdad material y donde las facultades del órgano jurisdiccional en materia probatoria son muy superiores a los del juez civil, por ejemplo. Los medios probatorios en líneas generales son similares en los distintos procesos, confesión, testigos, peritos, documentos, reconocimiento judicial, etcétera. Sin embargo, es preciso destacar inmediatamente la amplitud de medios probatorios admisibles en el derecho penal, así como las peculiaridades que sobre los comunes han de reconocerse en el proceso penal. Así, en la confesión es bien distinto su alcance en el campo civil, artículo 1232, código civil, donde la confesión hace prueba contra el autor y en el penal, artículo del código criminal, al decirse en este que la confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad, de la confesión y de la existencia del delito. De modo similar, respecto de los testigos, en el campo civil se declara la inhabilidad de determinadas personas para ser testigos, limitaciones que en principio no se establecen en el campo penal, con independencia lógicamente del valor probatorio que en el juzgador pueda reconocer a las distintas personas. Por lo demás, debe destacarse también que en el proceso penal tiene plena validez la prueba indiciaria o circunstancial. 3. Por su parte, el procedimiento probatorio, es decir, el conjunto de trámites procesales en que se articula la actividad probatoria responde también, en principio, a un esquema común a los distintos procesos, proposición, admisión y práctica. No obstante, en el proceso penal existe una peculiaridad que oscurece sensiblemente este simplista esquema, pues al estar dividido en el mismo en dos fases, instrucción o preparatoria y del juicio oral o plenaria, en las que se practican diligencias formalmente idénticas, declaración, testimonios, pericias, etc., algunas de las cuales no son susceptibles de repetición en la fase del plenario. Se plantean a veces serias dificultades en orden a la interpretación y valoración de tales diligencias que no siempre encuentran en la doctrina y en la jurisprudencia unos criterios armónicos. A este respecto, tiene particular relevancia el artículo 188, ley criminal, cuyo texto actualmente vigente fue introducido en la ley. En cuanto implica la posibilidad de personación e intervención del inculpado en las actividades de la fase de instrucción del proceso penal, en lo que potencia extraordinariamente las posibilidades de defensa, tanto en orden a la iniciativa sobre práctica de determinadas diligencias con el ejercicio del derecho de contradicción en las declaraciones de testigos y coimputados ante la autoridad judicial. 4. Constituye un aspecto de singular relevancia, especialmente en el proceso penal, el obligado respeto de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, que abarca no solamente el texto de nuestra norma fundamental, sino que alcanza igualmente a los tratados y acuerdos internacionales sobre el particular. El artículo del Código Procesal destaca convenientemente las exigencias de publicidad, oralidad y de motivación de las resoluciones judiciales. En el artículo 24 de la Constitución, uno de los más frecuentes cita ante los tribunales reconoce, entre otros, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales con expresa proscripción de la indefensión. El derecho al juez ordinario predeterminado en la ley a ser informada convenientemente la persona de la acusación formulada contra ella a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías del derecho a la prueba, etc. En este sentido, destaca acertadamente Ramón Méndez la importancia del juicio oral en la estructura del proceso penal, como ha puesto de manifiesto con singular precisión el Tribunal Constitucional en este contexto. Sin embargo, dice el autor citado que ello no obsta para que se practiquen pruebas anticipadamente a las sesiones del juicio oral o de que determinados medios probatorios de difícil o imposible repetición deban ser rodeados de todas las garantías de contradicción en el momento de su realización para que valgan como pruebas. El momento en que se practica la prueba no condiciona su carácter. Lo que en todo caso hay que resaltar es que el juicio oral necesita de una actividad probatoria mínima en lo que se refiere a la acusación. Es intrascendente apelar a las diligencias sumariales. La acusación necesita siempre pruebas sólidas. El albur de que no existan o de que no se logren aportar se resuelve siempre en la presunción de inocencia. Desde otro punto de vista, el único límite a la actividad probatoria es la licitud de los medios empleados a tal fin. Vale la pena recordar que el artículo que dispone que no surtirán efectos las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. La actividad probatoria está rodeada de nobleza. Constitucionalmente hablando, el proceso penal. Lectura constitucional. F. Ramos Méndez José María Boch, Barcelona El Tribunal Constitucional al examinar especialmente a través de los recursos de amparo el alcance del derecho a la presunción de inocencia, a la proscripción de toda indefensión y a la necesidad de motivar las sentencias, ha ido marcando las líneas maestras que, de acuerdo con las exigencias constitucionales, deben configurar el proceso penal en nuestro ordenamiento jurídico. Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, puede señalarse como líneas maestras del proceso penal las siguientes A. Principio de libre valoración de las pruebas B. Únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral C. Las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente B. Solo cuando las diligencias o actuaciones sumariales son de imposible o muy difícil reproducción en el juicio oral es posible traerlas al mismo como prueba anticipada o preconstituida C. E. La carga material de la prueba corresponde exclusivamente a la acusación F. Para que las diligencias sumariales puedan tener eficacia probatoria es preciso que sean reproducidas en el acto de la vista en condiciones que permitan la defensa del acusado someterlas a contradicción Salvo las excepciones regularmente previstas el proceso debe ser público La publicidad implica que los juicios sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos pudiendo tener una proyección general y predominantemente oral D. Dicho que las actividades instructoras no son públicas y quedan al margen del procedimiento predominantemente oral La exigencia de motivación en las sentencias por su parte cumple una doble finalidad de un lado exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada haciendo explícito que responde a la determinada interpretación jurídica y permitiendo su eventual control De otro lado, posibilitar al ciudadano conocer las razones de la resolución por la que resulta condenado o absuelto En las sentencias penales el requisito de la motivación impone al juzgador la realización de un doble juicio De una parte, la existencia de una motivación fáctica o antecedentes de hecho referida a partir de la prueba practicada haciendo declaración expresa y terminante de los que estimen probados De otra parte, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de los hechos declarados probados A este respecto es importante destacar la diversa trascendencia de esta exigencia que comporta según se trate de prueba directa o indirecta En el primer caso En muchas ocasiones poco será lo que el juzgador pueda decir para explicar las razones de su convicción No sucede así en cambio tratándose de prueba indirecta Es decir, cuando el juzgador forma su convicción partiendo de unos hechos indiciarios debidamente acreditados en la causa por cuanto dichos indicios aparte de estar acreditados por prueba directa han de llevar a la convicción sobre el hecho consecuencia que el juzgador estime acreditado a través de un razonamiento acorde con las reglas de la lógica y las enseñanzas de la experiencia según las reglas del criterio humano Razonamiento que el juzgador deberá explicar con objeto de posibilitar su revisión ante el órgano superior e incluso en la vía casacional Exigencias legales y constitucionales de la prueba Al estudiar la prueba en el proceso penal es preciso hacer referencia siquiera sea esta sucinta a las exigencias legales y constitucionales de los diferentes medios probatorios que constituyen otras tantas garantías para el justiciable el cual no puede ser condenado sin una prueba suficiente obtenida con las debidas garantías en este sentido aparte de lo anteriormente dicho sobre la valoración de la prueba carga de la misma momento de practicarse principios de publicidad inmediación moralidad y contradicción así como sobre motivación de las sentencias procede destacar lo siguiente uno a que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución así como al resto del ordenamiento jurídico que la constitución garantiza el principio de legalidad la jerarquía normativa la publicidad de las normas la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales la seguridad jurídica la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la constitución reconoce que se interpretarán de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España que la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conformes a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el tribunal constitucional en todo tipo de procesos que existe la posibilidad de promover cuestiones de inconstitucionalidad que los derechos y las libertades reconocidas en el capítulo segundo del título primero de la constitución vinculan en su integridad a todos los jueces y tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos que no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando los derechos o libertades fundamentales el fundamental el artículo 24 de la constitución reconoce el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva con expresa proscripción de la indefensión así como el derecho al juez ordinario predeterminado en la ley el derecho de defensa letrada el derecho a ser informados de la acusación el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa a no declarar contra sí mismos a no confesarse culpables y en definitiva a la presunción de inocencia en todo caso tiene singular relevancia los preceptos procesales relativos a las garantías y derechos del detenido así como las pertinentes garantías que deben concurrir en todos los casos de entradas y registros en los domicilios de los particulares así como en los supuestos de detención y apertura de la correspondencia y de la interceptación de las comunicaciones telefónicas dos la declaración universal de los derechos humanos por su parte contempla una serie de garantías fundamentales para el ciudadano la prohibición de detención o prisión arbitrarias la plena igualdad ante la ley el derecho del acusado a audiencia pública así como a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial el derecho del inculpado a la presunción de inocencia a un juicio con todas las garantías de defensa así como el principio de irretroactividad y el principio de legalidad de las penas se reconoce también a toda persona el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida privada así como en la de su familia en su domicilio en su correspondencia amén de su hora o reputación honra o reputación tres el convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales suscrito en roma en 1950 reconoce entre otros el derecho a la libertad individual así como a que las causas sean oídas equitativa y públicamente en un plazo razonable por tribunal independiente e imparcial en todo caso se reconoce a todo acusado el derecho a conocer la acusación que pese sobre él al tiempo y a las facilidades necesarias para preparar su defensa a defenderse por sí por letrado o por abogado de oficio a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra así como a disponer de un intérprete cuando no conozca la lengua del tribunal que ha de juzgarle como garantía del reconocimiento de todos estos derechos el citado convenio ha creado la comisión y el tribunal europeo de derechos humanos 4 el pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en nueva york en 1966 finalmente viene a reconocer un estado jurídico similar al diseñado por la declaración universal de los derechos humanos y el convenio europeo sobre esta materia medios de prueba respecto a los medios de prueba dice el código civil que las pruebas pueden hacerse por instrumentos por confesión por inspección personal del juez por peritos por testigos y por presunciones la ley de enjuiciamiento civil por su parte dispone que los medios de prueba de que se podrán hacer uso en juicio son primero confesión segundo documentos públicos y solemne tres documentos privados y correspondencia cuarto los libros de los comerciantes que lleven con las formalidades prevenidas en la sección segunda título segundo libro primero del código de comercio quinto dictamen de peritos sexto reconocimiento judicial y séptimo testigos ni el código penal ni la ley de enjuiciamiento criminal contienen una enumeración similar para el campo penal que en principio está abierto a un amplio abanico de posibilidades probatorias ello no obstante como destaca Tomé García la ley de enjuiciamiento criminal contiene una regulación de los medios de prueba que podemos calificar de insuficiente por varios motivos a la regulación de cada medio de prueba es limitada ya que continuamente se refiere a la regulación de corresponde del correspondiente acto de investigación sumarial b no regula aunque si menciona la declaración del acusado como medio de prueba a practicar en el juicio oral c no contempla los problemas que plantea la práctica de los modernos medios de prueba fotografía videos cinta magnetofónicas telex etc los medios de prueba previstos en nuestra ley de enjuiciamiento criminal en todo caso son los siguientes a declaración del acusado b prueba testifical e careo de prueba pericial e prueba de prueba documental f inspección ocular por lo demás debe citarse también como prueba válida en el campo penal la denominada prueba por indicios seguidamente vamos a hacer una sucinta referencia a los distintos medios de prueba especialmente regulados en la ley de enjuiciamiento criminal 1 a declaración del acusado artículo de la ley criminal los artículos de esta ley pueden plantear dudas sobre su constitucionalidad habida cuenta de los derechos reconocidos al inculpado en el artículo del código especial derecho a no declararse culpable a no declarar contra sí mismo etc como dice Ramos Méndez sólo resta pues que el acusado quiera declarar voluntariamente para que sea viable este medio de prueba pero aún así la disposición a declarar no le obliga a nada más que a decir lo que quiera aunque no sea la verdad importa destacar que según establece el artículo 406 de la ley criminal la confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito conforme a los artículos de la ley criminal cabe la conformidad del acusado con la calificación acusadora el último artículo con mejor técnica que los anteriores dice en el marco del procedimiento abreviado que antes de iniciarse la práctica de la prueba la acusación y la defensa con la conformidad del acusado presente podrán pedir al juez o tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad o con el que se presentara en ese acto dos prueba testifical se entiende por testigo a la persona física que sin ser parte del proceso es llamada a declarar según su experiencia personal acerca de la existencia y naturaleza de unos hechos conocidos con anterioridad al proceso por haberlos presenciado testigo presencial o por haber tenido noticia de ellos por otros medios testigo de referencia la ley del enjuiciamiento criminal no admite este último tipo de testigos en las causas por calumnias o injurias la jurisprudencia tanto del tribunal constitucional han admitido expresamente la validez y eficacia jurídicas de los testigos de referencia en el proceso penal la ley de enjuiciamiento criminal establece la obligación de declarar las personas exceptuadas de dicha obligación las que tienen obligación de declarar pero están exceptuadas de comparecer ante el juez la imposibilidad de comparecer el testigo y la forma de obtener su testimonio en tal supuesto así como las personas que están dispensadas de declarar se regula también la intervención de los intérpretes forma de recibir declaración a las personas que salgan a o retornen del extranjero así como la de aquellas personas respecto de las razonablemente se prevea riesgo de fallecimiento o incapacidad no se harán al testigo preguntas capciosas sugestivas o impertinentes se le dejará de narrar los hechos sin interrupción y deberá expresar la razón de su dicho 3 careo se trata de una diligencia de carácter subsidiario que requiere inmediación judicial y es potestativa para el juez o tribunal sin que tal facultad sea revisable en casación 4 prueba pericial perito es la persona que sin ser parte del proceso emite declaraciones sobre hechos que tienen carácter procesal en el momento de su captación para cuyo conocimiento o apreciación son necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos importa destacar la posibilidad de su recusación destaca la ley que cuando sean varios los peritos deberán ser examinados juntos en el supuesto de que deben declarar sobre unos mismos hechos cuando se trate de informes emitidos por organismos y entidades oficiales de reconocida competencia y objetividad la jurisprudencia viene entendiendo que no es precisa para su validez y eficacia jurídica la ratificación de los correspondientes informes ante la autoridad judicial cuando obrando unidos a la causa los pertinentes informes de modo que los mismos hayan podido ser conocidos y examinados por las partes estas no hayan formulado petición alguna al respecto 5 prueba documental ante todo debe destacarse el concepto sumamente amplio que debe reconocerse al término documento la sentencia del tribunal superior entiende por documento toda cosa mueble apta para la incorporación de señales expresivas de un determinado significado en la sentencia se habla de las grabaciones magnetofónicas y de los videos y se dice que carecen de perseidad probatoria habida cuenta de las técnicas de imitación y montaje de modo que pueden considerarse como objeto de prueba y como documento en cuanto hayan sido adversados por otros medios probatorios la inspección ocular suele ser de ordinario una diligencia sumarial como ha puesto de relieve la jurisprudencia esta diligencia de prueba en general resulta inútil una vez concluso el sumario y transcurridos varios meses pues no cabe ya recoger huellas o vestigios que puedan poner de relieve la forma de comisión por vía de hipótesis de los hechos objeto de acusación siete prueba de indicios se entiende por prueba indiciaria aquella que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de unos hechos que no son integrantes de la figura delictiva enjuiciada pero de los que puede deducirse conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia la realidad del delito o la participación del acusado en su comisión se señalan como requisitos de este medio probatorio a que no se trate de indicios aislados sino que exista una pluralidad de ellos la sentencia sin embargo ha omitido sin embargo ha admitido la posibilidad de que sea válido este medio probatorio con un solo indicio cuando por su especial significación así proceda que los hechos básicos han de estar plenamente acreditados mediante la prueba directa sé que entre el hecho demostrado indicio y aquel que se trate de deducir un enlace preciso directo según las reglas del criterio humano y que el órgano judicial explicite en la sentencia el razonamiento en virtud del cual partiendo de los indicios extremos o extremos directamente acreditados en la causa ha llegado a la conclusión de la certeza del hecho o del extremo de que se trate el tribunal constitucional ha admitido expresa y reiteradamente este medio probatorio en el campo penal por último debe destacarse que es revisable en casación la razonabilidad de la inferencia hecha por el tribunal de instancia la cual por demás únicamente puede ser rechazada cuando se estime ilógica irracional o absurda y por ende arbitraria procedimiento probatorio dos cuestiones fundamentales han de analizarse aquí la proposición y la práctica de la prueba en principio únicamente se han de practicar en el juicio oral aquellas pruebas que habiendo sido pedidas oportunamente por las partes hayan sido declaradas pertinentes por el órgano judicial competente conforme a lo especialmente previsto en la propia ley respecto de cada medio de prueba en particular más junto a las pruebas propuestas por las partes según dispone el artículo 729 también se practicarán las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesario para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación surge así una interesante cuestión directamente emparentada con el principio acusatorio y con el derecho de justiciable a un tribunal imparcial en el campo doctrinal la mayor parte de los autores no cuestionan la posible iniciativa probatoria de los órganos jurisdiccionales se limitan a dejar constancia de lo previsto algunos sin embargo se adentran en la compleja problemática del precepto Gómez Orbaneja y Herce Quemada dicen que además de las diligencias de pruebas propuestas por las partes se practicarán las que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que han sido objetos del escrito de calificación dos el tribunal examinará por por sí mismo y sin necesidad de que nadie se lo pida los libros documentos papeles y demás piezas de convicción las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que se hayan sido propuestas pero el presidente aún de oficio cuando así lo considere conveniente para el descubrimiento de la verdad podrá alterar el orden Emilio Gómez Orbaneja y Vicente Herce Quemada Fenech por su parte dice que el juez instructor tiene el deber de aportar al proceso cuantos medios de prueba crea conveniente para facilitar el conocimiento de los hechos objeto del proceso y añade que decretada la apertura del proceso decisorio el tribunal para salvaguardar su propia imparcialidad deja que sean normalmente las partes las que aporten nuevos medios de prueba o propongan la práctica de pruebas para el acto del juicio de modo que la ley no obliga al tribunal a que tome la iniciativa de la realización de actos de prueba concretos el presidente en el acto del juicio debe acordar el careo de los testigos entre sí o con los procesados o entre estos y el tribunal debe ordenar la práctica de las diligencias de prueba no propuestas por la parte que estime necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que han sido objeto de los escritos de calificación pero estos deberes del tribunal o de su presidente no son absolutos sino que surgen o no según las circunstancias de cada caso y deberán ser apreciadas estas en conciencia por el propio tribunal ibáñez y garcía velasco tras afirmar que en el proceso ordinario las la propuesta de pruebas queda confinada preclusivamente al momento de las calificaciones provisionales dice que el tribunal de oficio puede ordenar careos o cualquier otra prueba que crea necesaria para comprobar los hechos recogidos en los escritos de calificaciones provisionales que no hayan sido propuestas por las partes Jimeno Jimeno Sendra al examinar la prueba dice que la actividad probatoria incumbe a los sujetos procesales y de entre ellos fundamentalmente las partes como consecuencia de la vigencia del principio de aportación constitucional al sistema acusatorio como consecuencia de la vigencia del principio de aportación consustancial al sistema acusatorio a las partes corresponde no sólo la introducción de los hechos a través de los escritos de calificación sino también la proposición y ejecución de la prueba formulando las correspondientes preguntas a testigos y peritos pero en este proceso penal el tribunal está obligado a descubrir la verdad histórica o material y distinta por tanto esta a las que las partes pudieran representarle verdad formal por esta razón la ley criminal establece una serie de correcciones al principio de aportación en beneficio de su modelo dialéctico el de investigación de este modo y a diferencia de lo que acontece en el proceso civil las partes no son dueñas de la apertura del procedimiento a prueba debiéndose en cualquier caso y si no hubiera conformidad disponer el juicio de las sesiones del juicio oral el tribunal puede de oficio proponer la práctica de los medios de prueba formular su presidente preguntas a los intervinientes en la misma disponer de oficio la diligencia del careo examinar el tribunal del mismo modo la prueba documental el proceso penal tomé paulé refiriéndose a la prueba dice que en esta materia en el procedimiento ordinario por delitos graves el código criminal es la ley criminal es rigurosa ya que no podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes no examinado no examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas aunque se exceptúan de tal regla b las diligencias de prueba no propuestas cuando el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquier hecho objeto de los escritos de calificación 1 jota almagro mesete y jota tomé de paul ramos méndez al examinar el procedimiento probatorio de modo particular la proposición de la prueba afirma que la prueba se propone por regla general en el escrito de calificación en los juicios en que existe este trámite pero de acuerdo con la garantía constitucional del derecho a la utilización de los medios de prueba podría decirse que el sistema de proposición hoy en día hay que considerarlo abierto hasta el mismo acto del juicio oral en la forma que ya lo permite el procedimiento abreviado siempre que exista posibilidad de práctica contradictoria no debe precluir la ocasión de proponer en este sentido hay que renovar la lectura constitucional del artículo de la ley criminal de acuerdo con los principios que rigen el proceso penal en el tribunal puede tomar la iniciativa probatoria la regla general puede ser según la ley criminal en el sentido de que es posible practicar las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación por tanto no sólo los careos ramos méndez al examinar el procedimiento probatorio y de modo particular la proposición de la prueba afirma que la prueba se propone por regla general en el escrito de calificación en los juicios en los que existe ese trámite pero de acuerdo con la garantía constitucional del derecho a la utilización de los medios de prueba podría decirse que el sistema de proposición hoy en día hay que considerarlo abierto hasta el mismo acto del juicio oral en la forma que ya lo permite el procedimiento abreviado siempre que exista posibilidad de práctica contradictoria no debe precluir la ocasión de proponer y y en este sentido hay que renovar la lectura constitucional de acuerdo con los principios que rigen el proceso penal también el tribunal puede tomar la iniciativa probatoria la regla general puede ser en el sentido de que es posible practicar las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación por lo tanto no sólo los careos Andrés de la oliva por su parte al examinar estas cuestiones dice que en la decisiva fase de juicio oral o plenario han de practicarse en presencia del tribunal competente las pruebas pertinentes propuestas por las partes acusación y defensa pero también las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación esta iniciativa aprobatoria del tribunal sumamente amplia aunque el precepto citado no se aplique con frecuencia responde también al principio de oficialidad la prueba no se hace depender fundamentalmente de que las partes alcen o no una carga sino sino que un interés público prevalente legitima ese deber de llevar a cabo incluso el oficio la actividad probatoria necesaria para reconstruir los hechos no se quiere decir con esto que en el proceso penal no desempeñe ningún papel la carga de la prueba cabe hablar de carga de la prueba pero hay un deber de probar todos los hechos relevantes que en la fase de juicio oral o de plenario incumbe al tribunal consecuencia o derivación primaria del principio dispositivo es la necesidad jurídica de la congruencia de la sentencia con las pretensiones de las partes lógicamente cuando es en cambio el principio de oficialidad el que inspira la legislación y la realidad procesal la actividad jurisdiccional no tiene por qué subordinarse de un modo igual o semejante a las pretensiones de las partes por eso ha de dejarse aquí sentado sin perjuicio de posteriores explicaciones que la sentencia del proceso penal debe guardar si cierta correlación de las pretensiones punitivas pero no a causa de una inexistente disponibilidad de las partes sobre los derechos y hechos llevados al proceso sino por exigencias procesales o de forma esencial del proceso armónicas con el interés público que predomina como regla en los procesos penales inspirados por el principio de oficialidad ha de haber correlación entre acusación y sentencia hay tesis distintas acerca del grado de la correlación o por mejor decirlo de la vinculación del tribunal y o a la acusación pero algunos la vinculación para algunos la vinculación ha de ser absoluta para otros entre los que nos encontramos la vinculación es limitada por entender que es preciso y es posible combinar la imparcialidad o neutralidad del tribunal respecto de las partes con la satisfacción del interés público consistente en una acertada persecución jurídica de los delitos este interés hace que el tribunal sea en cierto modo beligerante respecto del objeto del proceso penal aunque sin duda haya de propiciar la plena contradicción procesal y los derechos procesales de las partes frente al principio de legalidad o necesidad y frente a cuanto acaba de exponerse sobre el principio de oficialidad se define por algunos en nuestros días que el proceso penal esté regido en gran medida por el llamado principio de oportunidad cierre de comillas a nuestro juicio el derecho español excluye en la actualidad que en los procesos nuestro juicio el derecho español excluye en la actualidad que en los procesos penales se siga el principio de oportunidad solo un fortísimo voluntarismo puede negar que cuando la constitución dispone en su artículo que el ministerio fiscal ejerza sus funciones con su acción al principio de legalidad está imperando sin lugar a dudas que el ministerio fiscal impulse el proceso penal y acuse siempre que se encuentre ante el hecho con apariencia delictiva y que ajuste estrictamente su acusación a los parámetros legales Sara Aragonés Sara Aragonés Rafael Hinojosa Segovia Julio Muerta Esparza José Antonio Tomé García Recientemente Montero Aroca ha publicado en la revista La Ley un trabajo sobre la garantía procesal penal y el principio acusatorio en el que entre otras importantes cuestiones se refiere a la imparcialidad del juzgador y el principio acusatorio afirmando que hoy está fuera de discusión que el principio acusatorio tiene que suponer que no pueden ejercerse por un mismo órgano las funciones de investigación en el procedimiento preliminar y de enjuiciamiento en el juicio por cuanto ello supondría el riesgo de que la decisión se pronunciara por un juzgador carente de imparcialidad en este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 26 de octubre de 1984 en el caso de Cuer entendió que la actuación como juez en el tribunal sentenciador de quien había sido juez instructor de la causa suponía la infracción del derecho a un juez imparcial y el tribunal constitucional español en la sentencia 145 1988 del 12 de julio declaró que la actividad instructora en cuanto pone al que la lleva a cabo en contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que deben servir en el ánimo del instructor incluso a pesar de sus mejores deseos prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influyen en la hora de sentenciar incluso aunque ello no suceda es difícil evitar la impresión de que el juez no acomete la función de juzgar sin la plena imparcialidad que le es exigible en este sentido del mismo orden de cosas y con frecuencia ya al juicio de exigencia de imparcialidad ha de llevar a que no sea el juzgador el que asume el ejercicio y concreción de la acusación o dicho de otro modo la existencia de la acusación y el contenido de la misma no pueden provenir ni ser fijadas por el mismo órgano que después será el juzgador y la razón de ello sigue siendo la misma garantizar la imparcialidad de quien tiene que dictar la sentencia así planteadas las cosas el principio acusatorio se resuelve en tres consecuencias trascendentes primero no puede haber proceso si no hay acusación y esta es formulada por persona ajena al tribunal sentenciador segundo no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a la persona distinta de la acusada tercero no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad en referencia a esta última cuestión dice montero baroca la dirección material del proceso refiere a dos aspectos distintos pero complementarios a primero el primero de ellos atiende a la aportación de hechos al proceso si por el principio acusatorio corresponde a la persona ajena al juzgador el determinar el objeto del proceso en su elemento de los hechos acusados hay que llegar a la conclusión de que la aportación de los hechos no puede corresponder al juez b el segundo de ellos se refiere a la prueba de los hechos aportados por el acusador y el reconocimiento al juzgador de facultades para contribuir con las partes a la comprobación de la verdad de esos hechos no atenta en principio a su imparcialidad antes de seguir convendrá decir cuál es la solución en algunos países europeos primero en alemania el parágrafo dice que el tribunal entenderá en alemania el parágrafo dice que el tribunal le extenderá de oficio con el fin de indagar la verdad la práctica de la prueba a todos los hechos y medios de prueba que fueren de importancia para la resolución segundo en portugal el nuevo el nuevo código de proceso penal de 1987 dispone que el tribunal ordena de oficio a petición de parte la práctica de todos los medios de prueba cuyo conocimiento estime necesario para descubrir la verdad y bien decidir la causa tercero en el código procedura penal italiano de 1988 el ministerio público y las partes proponen los medios de prueba pero terminada la práctica de los mismos el juzgador puede si lo considera absolutamente necesario ordenar de oficio la práctica de nuevos medios cuarto en el derecho español incluso en el más reciente proceso abreviado regulado en 1988 el juzgador puede disponer de oficio la práctica de cualquier medio de prueba resulta así que en los derechos europeos se ha comprendido que las facultades atribuidas al juzgador en orden a la prueba no afectan su imparcialidad y otra cosa muy distinta es que siempre respecto de los hechos acotados por los acusadores pueda colaborar para determinar la existencia o inexistencia de los mismos el único extremo dudoso sería el relativo a cómo puede haber llegado al conocimiento del juzgador la noticia de la fuente de prueba pero este es tema distinto si en cualquier proceso el juez pudiera utilizar sus conocimientos privados de las fuentes de prueba para introducirlas en el proceso a través de los medios de prueba estaríamos ante la utilización de la ciencia privada y con ella ante la pérdida de imparcialidad ahora bien si al juez se le atribuye la facultad de utilizar las fuentes de prueba que deriven de la actividad realizada en el proceso no cabe ya hablar de riesgo para la imparcialidad una cosa es convertir al juez en un inquisidor o si se prefiere en un investigador de los hechos y otra muy distinta reconocerle la posibilidad de participar en la prueba de los hechos aducidos por las partes utilizando para ello las fuentes de prueba que se derivan de la propia actividad procesal adviértase por último que el procesalista se encuentra ante una situación muy próxima a la de tener doble personalidad por un lado se viene sosteniendo que deben aumentarse los poderes del juez civil terminando con el juez espectador hasta reconocerle la posibilidad de que ordene pruebas de oficio y al mismo tiempo y por otro lado se dice que hay que limitar los poderes del juez penal hasta el extremo de que no pueden ordenar pruebas de oficio con lo que se le convierte en un juez pasivo estamos incurriendo en el absurdo de afirmar y negar una misma cosa en lo que podemos estar muy próximo a la esquizofrenia sobre la facultad del tribunal penal de proponer determinadas pruebas se ha pronunciado el tribunal supremo en algunas recientes sentencias así en la sentencia del 30 de noviembre de 1993 ponente Díaz Palos dice que respecto a la prueba testifical la impugna el recurrente porque los dos testigos presentes en el registro fueron traídos al juicio oral no por las partes sino por el tribunal ACUO quien habida cuenta de la incomparecencia de tales testigos y del otro sí propuesto por el fiscal declaró la suspensión del juicio oral respecto a los testigos presenciales del registro pero no propuestos el ACUO hizo uso de lo dispuesto en el artículo de la ley criminal con lo que en sentir del recurrente el tribunal se convirtió en juez y parte puesto que en realidad realizó un acto de investigación propio de un acto de acusación dadas las respuestas de dichos testigos favorables a la tesis acusatoria de modo que esta al ser asumida por el tribunal contradijo las condiciones de ser independiente e imparcial y las que en ella se citan ahora bien la interpretación del recurrente del artículo de la ley criminal vacía al mismo del contenido echándolo de inconstitucional siendo así que el T E el tribunal de los derechos humanos en el tribunal español de derechos humanos en sentencia de del 6 de diciembre de 1988 caso de Barberá Mesegué y Jabardo entendió que los artículos de la ley criminal habilitan tanto al juez de instrucción como a la audiencia para procurarse de oficio las pruebas que estimen útiles para esclarecer la verdad como así ocurrió con los testigos propuestos que a priori no se sabía si podían confirmar la acusación o la defensa del acusado la sentencia del primero de diciembre de 1993 ponente montero fernández si afirma que el derecho fundamental al proceso debido legalmente descompuesto en las plurales garantías concretas que establece el artículo 24 del código siempre ofrece perfiles necesitados de adecuada hermenéutica el punto de partida para examinar el elemental principio de imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional en el proceso penal no estará seguramente distante de estas dos perspectivas a la precisión de distinguir entre carga de la prueba e impulso probatorio lo que es claramente palpable en la dogmática procesal alemana singularmente respecto al proceso civil la carga supone una precisión de actuar si se quiere evitar la producción de un perjuicio para el propio interés en tanto que el impulso es simplemente algo a priori desconectado de las pretensiones en forma abstracta se produce se produce prueba de varias maneras para justificar la pretensión procesal prueba de cargo para desvirtuar la eficacia prueba de descargo o simplemente para contrarrestar verificar otras pruebas aportadas por las partes en este caso se halla la posibilidad conferida al órgano jurisdiccional por el referido artículo de la ley criminal en este supuesto la aportación probatoria el impulso tiene sólo como designio la comprobación de los hechos es decir no se dirige a aprobar su existencia sino a comprobar contraste verificación si la prueba sobre ellos es o no fiable desde el ángulo del artículo de la ley criminal en la que tal precepto se inserta ve así la prueba acordada se presenta como neutral y no supone vulneración alguna del principio acusatorio que impone la carga de la prueba a la acusación se trata de lo que podría denominarse prueba sobre la prueba y por ello mismo su finalidad resulta descomprometida no afectante a la imparcialidad objetiva en la sentencia del primero de diciembre de 1993 ponente Moya Menges se dice que la prueba testifical promovida de oficio por la sala sentenciadora era necesaria o de posible influjo en el resultado del por cuanto aportaba un nuevo y valioso indicio de cargo y se refería a la comprobación de hechos consignados en el escrito de calificación del ministerio fiscal como revelan las declaraciones sumariales del testigo y luego se precisa que en definitiva y desde el punto de vista procesal no cabe reproche alguno contra la actuación de la sala sentenciadora ni podría negarse posibilidad de recurrir en casación frente al uso de dicha facultad en el actual momento jurisprudencial por tratarse de una facultad regulada y no de puro arbitrio del tribunal y no de puro arbitrio del tribunal de instancia contra el criterio de las antiguas siguientes 8 de enero de 1986 y 10 de junio de 1905 sin embargo una lectura constitucional del precepto conduciría a considerar dicha prueba como obtenida con violación del derecho de los derechos fundamentales con la sanción de privación de efectos que impone el artículo 11 de la ley de objetividad aquí hacemos una pausa para continuar más adelante con esta lectura la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.